Desde la época prehispánica, el pueblo de Chimalhuacán se ha dedicado a tallar la piedra. Posteriormente, en la colonia, los españoles retomaron la mano de obra de los canteros para construir sus iglesias y el primer cuadro de la Ciudad de México. Con el propósito de preservar este oficio a través de la enseñanza, en 2009 se construyó la Escuela Taller del Cantero, comentó su directora Mónica Hernández. Esta escuela surge con el propósito de conservar la tradición y de difundirla aquí en Chimalhuacán. Esta tradición de talla en piedra es una de las más representativas de todos los habitantes de Chimalhuacán. La tenemos desde la época prehispánica. Entonces el gobierno preocupado por esa, porque iba desapareciendo un poco. Entonces, por ese motivo se hace, se crea esta escuela para darle difusión y para seguirla conservando a través de la enseñanza a las nuevas generaciones y al público que lo desea aprender. En entrevista con Otimex, el arquitecto y escultor Gustavo Nekis Nekis comentó que el taller ofrece academia a sus estudiantes y no solo oficio. Esta escuela inició tratando de rescatar esta bella tradición que he comentado, que a las nuevas generaciones de futuros canteros o escultores se les diera un poco de academia, o sea, una preparación mayor porque casi siempre la tradición era de que aprendían de los papás, las enseñanzas eran de padre a hijo, pero pues hoy en día se trata de darles un poquito más de academia. Al principio, se reunió un grupo con 12 personas. Actualmente la plantilla estudiantil suma más de 68 alumnos, provenientes de municipios como Chicoloapan, Texcoco, Chalco, Ecatepec y Toluca, además de las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa e Iztacalco, entre otras. A mí me sorprende gente de edad mayor, que se ha dedicado toda su vida a otras cosas y cuando ven que aquí está la oportunidad de tallar piedra, darle forma a su imaginación, vienen y se clavan, adultos mayores. Tenemos también, cuando empezó la escuela teníamos mucho alumno de las escuelas de arte. ¿Por qué? Porque pues ya hoy en día no dan la talla en piedra casi en las escuelas. La directora del taller comentó que los cursos que se imparten tienen reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Pues ahorita vamos poco a poco. En el 2012 no habían mujeres. Ahorita tenemos 8 mujeres dentro de los alumnos y de estas mujeres, 4 han participado en la feria, en el concurso anual de la feria. Y algunas han ganado premios y algunas pues participan, pero ya tenemos mujeres en este oficio. Ya son mujeres que se dedican a la talla en piedra y que también pues ya empiezan a interesarse por este oficio. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!